Bueno, ahí decía el abogado, 100% por la absolución va, obviamente es el abogado defensor, ¿qué va a decir? Pero bueno, la justicia va a fallar a partir del 30 de noviembre que empiece el juicio ya. Me sorprendieron varias cosas que dijo, que esperaba la absolución, que lo van a acusar de estupro, que no es lo mismo que violación, es que está con... Delito menor. Claro, es un delito menor. Comparado con violación. Exacto, que él al ser mayor y ella ser menor, se considera que están en diferentes... Él tiene una situación de poder frente a ella. Que si iba a Nicaragua iba a estar todo el proceso preso, que por eso le recomendaron que no vaya, porque es un país donde no se respetan los derechos, que por eso era muy difícil presentarse en Nicaragua. Dice que Telma fue la que lo abordó a él, que hubo una situación ahí y que Telma fue la que lo abordó a él. Lo que contaba Arles. Que es el típico relato de una defensa, ¿no? Lo que D'Artelez le dijo. Que la acusación es totalmente mentira, que no huyó, sino que volvió a su país natal y que aún después del juicio va a quedarse en San Pablo. Bueno, huir huyó. Que le busquen la vuelta que quieran. Tantos años fue ciudadano. Salió corriendo como una rata, escapándose. Si sos inocente te quedás acá. Sí, no te veo puerto. Me parece que lo único que se hace es revictimizar a la víctima. Si sos inocente salís a defenderte. Exactamente. En todos lados. No tenés nada de su cuenta. Ni saltado, ni salís corriendo. Ni responderte. No, rarísimo todo lo de D'Artelez siempre, desde que arrancó. Pero bueno, vamos. Otro de los juicios. Vamos.